Los emprendedores ganadores de la convocatoria Valleín 2022 tendrán la oportunidad de enriquecer sus conocimientos financieros a bordo de un aula móvil que rodará por 14 municipios del Valle. El emprendedor debe ser integral, debe manejar el tema de mercadeo para la viabilidad comercial de sus proyectos, el tema técnico para la viabilidad operativa, el tema organizacional para la viabilidad en temas administrativos y organizacionales y el tema financiero. Hay algo en lo que sufren los emprendedores, es el tema financiero, cómo hacer crecer sus empresas y qué mejor que el Instituto de Fomento de nuestro Valle del Cauca, Infivalle y la Fundación WWB para llegar a todos los rinconcitos del Valle con esta información, educación financiera para Valleín. Este aula móvil llegará hasta Anser Manuevo, El Dobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Cumbre, La Unión Pradera, Bolívar, Río Frío, Palmira, Florida, Caicedonia y Buga. Infivalle va a dictar toda la capacitación financiera para que los emprendimientos que se han asignado a través del fondo Valleín sean más eficaces. Esto quiere decir que los emprendedores van a saber invertir mejor en sus emprendimientos, van a crecer con una educación financiera que les permita tener un desarrollo y que les permita optimizar el recurso. Con este ciclo de capacitaciones, el gobierno departamental le sigue apostando a la recuperación de las pequeñas economías que hoy jalonan el desarrollo en las comunidades a donde llegaba Valleín.